Sábado, domingo y lunes Sábado, domingo y lunes Martes, miércoles, jueves y viernes Miércoles, jueves y viernes, martes, miércoles, jueves y viernes. Martes, miércoles, jueves y viernes, son los días que no te veo. Y se me hacen más pesados que si fuera un año entero. Por eso quiero acariciarte, yo quiero acariciar tu pelo. Por eso quiero que me quieras lo mismo que yo a ti te llevo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!